De nuevo, él, el señor... ¡Hola, Jotica! Fabián Ríos, sí, rápidamente. La primera pregunta, ¿cuánto le miden? 13.5 Uy, pero... ¡Uy! Eso es un anaconda. No, yo me refería a la estatura. Seis pies, seis pies. Seis pies, o sea, ¿y para los de Latinoamérica? Por ocho, Dios. Muy bien. Bueno, tengo otra pregunta más. ¿Usted qué quiso ser siempre cuando grande? Yo quería ser, yo quería ser, no, actor desde los ocho años. Uy, actor desde los ocho años, o sea, eso ya hace cincuenta y cinco años, porque ahí donde lo ven, tienen cómo se siente... Uy, eso sí causa polémica. Me acaba de dar un beso en la boca. Me dio penito, pero... ¡Le, por, 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 portémonos! ¿Por qué no nos conjota? Ya que me dio beso, esto sigue para adelante. Esto no lo pueden ver. Láser, 103.9